Muy buenas, vamos a ver cómo importar productos de manera masiva en PrestaShop. Vamos a verlo con un archivo CSV y en PrestaShop 1.7, aunque en 1.6 es prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, para ello nos vamos a ir a parámetros avanzados, importación. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver que cuando vayamos a importar podemos importar de manera masiva categorías, productos, combinaciones, es decir, variaciones de productos, clientes, direcciones, marcas, proveedores, alias, contactos de la tienda, ¿vale? Y se puede importar cualquiera de estos elementos de manera masiva. Nosotros el ejemplo lo vamos a hacer con productos, que es lo más habitual, ¿vale? Cada tipo de archivo a importar, según lo que sea, podemos descargarnos un ejemplo de un CSV que ya viene preparado, ¿de acuerdo? Con los datos, con las columnas que tenemos que rellenar o que podemos rellenar, ¿vale? Nosotros nos vamos a descargar el archivo de ejemplo CSV de productos. Hacemos clic, lo vamos a guardar, guardar archivo. Y lo vamos a dejar en nuestro escritorio, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Lo vamos a abrir con un editor de texto, un editor de código con el Notepad++, Notepad++. Si no lo tenéis instalado, podéis instalarlo, es un editor de código gratuito. Y, como digo, vamos a abrir el archivo CSV con este editor. Bueno, y veis que nos salen todo este enjambre de texto. Bueno, un archivo CSV es un archivo en el cual los diferentes elementos están separados por puntos y comas, ¿veis? Por punto y coma. Aquí tenemos ID, entonces serían las columnas, punto y coma, active, ¿vale? Punto y coma, name, ¿vale? ¿Veis? Y luego los valores, 1, punto y coma, 1, punto y coma, pod, nano, ¿vale? Punto y coma, ¿veis? Está todo separado por columnas, por puntos y comas. Nosotros lo que vamos a hacer es pasar esto a un archivo Excel para que podamos ver esas columnas de una manera visual y podamos trabajarlas. Y luego le volveremos a dar el formato CSV antes de importarlo, antes de subirlo a PrestaShop. ¿Cómo transformamos esto en un archivo de Excel? Bueno, pues nos vamos aquí al último texto. Subimos para cogerlo todo, ¿vale? Para copiarlo todo. Ya lo tenemos todo aquí. Control-C para copiar. Nos abrimos una hoja de Excel y aquí en este cuadrado lo pegamos. Control-V y pegamos todo, ¿de acuerdo? Y ahora lo que tenemos que hacer es marcar esta primera columna. Nos vamos en la pestaña de datos. Hacemos clic aquí en texto en columnas porque lo que queremos es clasificar todo este enjambre de texto en columnas, ¿vale? Le vamos a decir que queremos campos delimitados. Le damos a siguiente y le decimos que la forma de delimitarlo no es por tabulación sino por punto y coma, ¿vale? Es decir que cuando en el texto, en el contenido, vea un punto y coma, lo que quiere decir es que tiene que hacer una columna. Eso es lo que le estamos diciendo. Le damos a siguiente. Perfecto. Y ahora a finalizar. Veis, se nos ha transformado todo el texto. Ahora sí lo tenemos por columnas. Veis, la columna del ID. Podemos darle la anchura que queramos. Aquí esto si no se ve bien, pues se puede ampliar, ¿vale? Aquí tenemos todas las columnas. Son los diferentes elementos que podemos configurar en nuestro archivo CSV. ¿Vale? Veis que hay muchísimas opciones. Luego pondremos en el post una guía con todos los elementos, todas las columnas que significa cada una. Y bueno, por supuesto no tenemos por qué rellenar todas las columnas. Incluso podemos eliminar, para no despistarnos, podemos eliminar las columnas que no vayamos a usar. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a subir de ejemplo tres productos. Voy a eliminar todos estos. ¿Vale? Y solo vamos a subir tres productos. Al fin y al cabo subir tres o cien es lo mismo. Es solo el tiempo que nos lleve en desarrollar esta Excel. Y vamos a subir solo los elementos más importantes. Aquí se pueden rellenar muchísimos datos, como podéis ver. Nosotros vamos a subir los más habituales. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir viendo cada una de las columnas y a ver qué elemento vamos a ir incluyendo en ellas. La columna de ID, esta primera columna, es el número de identificación de cada uno de los productos que vayamos a subir. ¿Vale? Aquí mi recomendación es que los quitéis. Quitéis cualquier ID. Para que lo vaya asignando automáticamente PrestaShop. Ya que si ponemos aquí un ID que coincide con el de un producto que ya existe, lo que va a hacer es eliminarlo. Lo va a modificar, a editar, a cambiar su contenido. ¿Vale? Por lo tanto, aquí, cuando subamos nuevos productos, lo suyo es no poner nada. Para que PrestaShop le vaya asignando el siguiente ID después del último que ya existe. ¿Vale? Solo pondremos aquí los IDs cuando lo que queramos es, en vez de subir nuevos productos, lo que queramos es modificar productos que ya existen. Entonces, aquí pondremos el ID de los productos que queremos modificar. ¿Vale? Pero para subir productos nuevos, siempre dejaremos vacío la columna de la identificación de producto. ¿De acuerdo? Aquí, si queremos que el producto, cuando lo subamos, esté activo o no. Cero sería no activo y uno sería activo. ¿De acuerdo? Esta columna es la del nombre, el nombre del producto. ¿Vale? Y es obligatoria. Por eso tiene ese asterisco. ¿Vale? Esta columna es obligatoria de rellenar. Aquí pondremos la categoría a la que pertenece el producto. Podemos poner varias categorías separadas por comas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el precio. Precio con tasas incluidas. ¿Vale? Aquí la tasa que se aplica al producto. ¿Vale? Si tenemos varias tasas de impuestos, tenemos que buscar cuál es la que se va a aplicar al producto y poner aquí el ID de dicha tasa. ¿Vale? Este es el precio al por mayor. Si queremos ponerlo, el precio del fabricante. Para que luego prestasol nos pueda calcular el beneficio. Esto es si el producto está en descuento. Si ponemos cero es que no. Y si ponemos uno es que sí, el producto tiene un descuento. ¿De acuerdo? Aquí es si queremos poner la cantidad del descuento o queremos poner un descuento en porcentaje. ¿Veis? Luego aquí tenemos si queremos poner una fecha de inicio del descuento y aquí una fecha final del descuento. ¿De acuerdo? En esta columna se puede poner la referencia. Referencia del producto. Aquí la referencia del fabricante. ¿Vale? Aquí el fabricante. ¿Vale? En varios campos. Estas son para poner códigos de barras. En caso de que los usemos. Ecotasa. Aquí tenemos para tema de gastos de envío. Anchura, altura, profundidad y peso. Normalmente será el peso el que tengamos que rellenar. Cantidad. Cantidad del producto. Unidades. Cantidad mínima. Visibilidad. 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 Si no ponemos nada, el producto será visible en cualquier parte de la tienda, que es lo normal. Costes adicionales de envío. Precio unitario. Precio unitario. Y bueno, aquí tenemos elementos ya importantes. La descripción corta. La descripción larga. ¿Vale? Etiquetas. Esta no es importante. Las importantes son descripción corta, descripción larga. Esta también. Estas son las de SEO. La etiqueta title o metatitel. La etiqueta... Bueno, esta no hace falta rellenarla porque las meta keywords ya no afectan al SEO. Esta no vale para nada, esta columna. Esta sí, la metadescripción o metadescription, ¿vale? Entonces, tendríamos que rellenar la metatitel y la metadescription. Esta sería la URL amigable, que lo normal es no rellenarla y que también la rellene de manera automática PrestaShop. Y bueno, el texto cuando el producto está en stock. Precio disponible para pedidos. Bueno, aquí tenemos una serie de campos. Aquí tenemos otro campo importante, que es donde vamos a poner la URL de la imagen que queremos subir. ¿De acuerdo? La URL de la imagen que queremos subir a nuestro PrestaShop para el producto. Y se pueden subir varias imágenes poniendo las URLs separadas por comas, ¿vale? Bueno, todavía vemos que aquí hay más opciones, ya menos importantes. Bueno, hemos visto las opciones más habituales y las que vamos a rellenar de manera normal. Al final de aquí, pues vamos a rellenar 5 o 6 opciones nada más. Vamos a empezar a personalizar nuestro CSV. Vamos a borrar todo este contenido de ejemplo y vamos a ir rellenándolo con los datos reales. ¿De acuerdo? Vamos a abrir uno de los productos. Vamos a abrir un Word con la descripción. Bueno, lo primero que vamos a ver es el nombre del producto, ¿vale? Zapatillas, Adidas, Duramos, 7, W. ¿De acuerdo? El nombre del producto. Esta y esta no la rellenamos. ¿Vale? Bueno, si queremos que esté activa, le damos al 1, ¿vale? Esa sí la vamos a poner para que el producto, nada más subirlo, esté activo. ¿Vale? Y el nombre del producto. Zapatillas, Adidas, Duramos, 7, W. ¿De acuerdo? Vale. No os preocupéis si os coge varios campos, ¿vale? Eso no importa. Tenéis que ir escribiendo en cada uno de los campos. Bueno, vamos a ver las categorías. Las categorías a las que pertenece es zapatos hombre y zapatillas deportivas. ¿Vale? Vamos a poner las dos. Vamos a poner aquí, zapatos, zapatos hombre, coma, zapatillas deportivas. ¿De acuerdo? Precio, tasas incluidas, vamos a ver el precio, 95. Vale. 95. ¿De acuerdo? El impuesto que se aplica tiene ID 1. ¿De acuerdo? Esta no la vamos a rellenar, esta tampoco, tampoco, descuentos, nada. Disco, referencia. Referencia, sí, vamos a ver qué referencia tiene el producto. Deport, 0,7. Vale. La copiamos y la pegamos, ¿vale? Todo esto nada, código de barras nada, el peso, el peso sí, vamos a ver qué peso tiene. 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, ¿vale? La cantidad, sí, vamos a poner que hay 15 en stock, ¿vale? La descripción corta, vamos a ver la descripción corta, aquí la tenemos, la copio y la pego, ¿vale? Y ahora la descripción larga, vamos a ver, a ver, uy, la descripción larga, que sería esta, la descripción larga, que iría aquí, ¿de acuerdo? Iría la descripción larga, a ver, así, vale. Vale, se me han hecho las columnas más altas por la descripción larga, no pasa nada, le vamos a dar más anchura. Vale. Y nos queda de aquí, bueno, las, estas las etiquetas de la meta descripción, de momento no las vamos a rellenar, ¿eh? Y la URL de la imagen, ¿eh? Que vamos a subir, nosotros vamos a subir, eh, a las imágenes a una carpeta, ¿eh? En el, al hosting, ¿vale? Y van a estar en la siguiente ruta, la del dominio, que es esta, ¿vale? Y luego vamos a, a la carpeta la vamos a llamar img, img subidas, ¿vale? Y ahora tenemos que poner ya el nombre de la imagen. Y el nombre de la imagen lo tenemos aquí, vamos a ver. El nombre de la imagen es este, ¿vale? .jpg A ver, vamos a ver, propiedades .jpg, de acuerdo .jpg, ¿vale? Esa es la URL en la que vamos a subir esa imagen. Bueno, continuamos. Vamos con el siguiente producto. Va a estar activo, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Pues vamos a cerrar este. Y vamos a abrir este, zapatillas supernova. El nombre del producto es este, zapatillas supernova. Aquí lo ponemos, perfecto. Las categorías a las que pertenece son las mismas, zapatos, hombre y zapatillas deportivas, ¿de acuerdo? El precio, vamos a ver el precio, 110 euros. 110, ¿vale? Tasa de impuestos, la 1. La referencia del producto, D por 0,9, ¿vale? D por 0,9. El peso, vamos a ver el peso. El peso, el peso, 0,4, ¿de acuerdo? Lo mismo, 0,4. Cantidad en stock, vamos a poner 12. Descripción corta, vamos a buscar la descripción corta. Y ahora vamos a poner la descripción larga. Vamos a poner una un poco más corta, para que no se nos... Tenemos que modificar tanto. Y ya tenemos la descripción larga. ¿Vale? Y aquí nos queda la url, ¿vale? La url que va a ser http, todo esto igual. Lo que va a cambiar es, vamos a ver, el nombre del producto. La ruta va a estar en el mismo sitio. Y este se llama img supernova, aquí lo tenéis, punto jpg, ¿vale? Hasta aquí lo mismo. Así, cambiamos esto por esto. Img supernova. ¿Vale? Perfecto. Y bueno, vamos a por el tercer producto. Activo. Vamos a ver el nombre. Vamos a cerrar este. Este, este cerrado y abrimos este. Vamos a ver el nombre del producto. Nombre del producto. Zapatillas Adidas Patriots 8M. Vale. Perfecto. Las categorías, las mismas. Zapatos, hombre y zapatillas deportivas. El precio, 54 euros. 54. La tasa de impuesto que se le aplica, la 1. La referencia, la referencia de por 0,8. De por 0,8. ¿De acuerdo? El peso, 0,4. Lo mismo, 0,4. Cantidad, vamos a poner 10. La descripción corta, vamos a buscarla. La descripción corta, copiamos. Y pegamos. ¿Vale? Y ahora la descripción larga. Vamos a copiar también un fragmento. Copiamos y pegamos. ¿Vale? Y la hacemos chiquitina. Para que no nos ocupe tanto. Así. Perfecto. Y la ruta de la URL, pues va a ser también. HTTP, dos puntos, barra, barra, miarmario10.com, barra, img subidas, ¿vale? Barra. Y ahora vamos a ver cómo se llama esta foto. Se llama, aquí lo tenemos, img-medio-patrio-8m. Aquí lo tenemos. .jpg. ¿Vale? Bueno. Pues ya tenemos nuestro archivo Excel terminado. Con tres productos. ¿De acuerdo? Lo hemos rellenado. Y ahora lo que tenemos que hacer es guardarlo. Ahora está en formato Excel. Lo hemos pasado a formato Excel. Hay que guardarlo en un formato CSV. ¿Vale? Vamos a dar a guardar como. Examinar. Aquí vamos a elegir CSV delimitado por comas. ¿Vale? Y vamos a ponerle un nombre. Archivo. Importación. Productos. ¿Vale? Y lo guardamos en el escritorio. Para ahora importarlo a PrestaShop. ¿De acuerdo? Ahora vamos a proceder a crear la carpeta en la que vamos a añadir las tres imágenes y la vamos a subir al hosting. Vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a crear una nueva carpeta. ¿De acuerdo? Que hemos llamado img subidas. En el Excel img subidas. Perfecto. Y aquí vamos a poner las tres imágenes. ¿De acuerdo? Una. Otra. Y la tercera. ¿Vale? Hemos guardado en la carpeta. En el directorio. Que hemos llamado img subidas. Hemos guardado las tres imágenes. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora vamos a entrar al panel de administración. Al cPanel. Para subir este archivo con las tres imágenes. Una vez que lo tengamos arriba. La carpeta. Simplemente la próxima vez que queramos hacer una importación masiva. Como ya tenemos creada la carpeta. Simplemente será subir las imágenes a dicha carpeta. ¿Vale? Ya no habrá que subir la carpeta completa. Para subirla vamos a comprimirla. Vamos a hacer aquí añadir archivo. Vamos a elegir un archivo .zip. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Vamos a subir este archivo y luego lo descomprimiremos. Ya estamos en nuestro cPanel. Nuestro panel de administración del hosting. Vamos a ir a administración de archivos. Vamos a public.html. Mi armario 10. Y aquí es donde vamos a subir el archivo comprimido. Le damos a cargar. Seleccionar archivo. Escritorio. Vamos a buscarlo. Aquí está. IMG subidas comprimido. Le damos a abrir. Ya está subido. Volvemos. Y ahora lo que vamos a hacer es extraerlo. ¿Vale? Descomprimirlo. Lo marcamos. Y le damos a extraer. ¿Vale? Extra files. Ya lo tenemos extraído. Eliminamos este que está comprimido porque ya no lo vamos a necesitar. Lo marcamos. Y lo eliminamos. ¿Vale? Y ahora vamos a recargar para que nos aparezca el archivo. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. IMG subidas. Y dentro de IMG subidas están las tres imágenes. Cuando haya que hacer, yo ya esta carpeta la dejaré aquí. La de IMG subidas. Y si luego, pasado mañana, tengo que volver a hacer una importación. Pues simplemente entraré aquí a IMG subidas. ¿Vale? Le daré a cargar. Y subiré todas las imágenes que necesite para la importación. Recordar que si le dais a seleccionar archivo y elegir varias imágenes teniendo la tecla de control activado, podréis seleccionar muchos archivos al mismo tiempo y luego subirlos. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos. Y volvemos. Ya está todo preparado para comenzar con la importación. ¿De acuerdo? Para comenzar con la importación, nos vamos a parámetros avanzados, importación. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a importar? Pues vamos a importar una ficha de productos. Un CSV de productos. Vamos a seleccionar el archivo que queremos importar. Le damos a subir. Escritorio. Vamos a buscar el CSV, que es este. ¿Vale? Y le damos a abrir. Nos aparece en verde, con un OK, ¿vale? Que nos indica que efectivamente lo que hemos seleccionado es un CSV. ¿De acuerdo? El idioma en español, para que nos tenga en cuenta las ñ, etc. Separador de filas, punto y coma, correcto. Y separador de valores múltiples, la coma. Estas opciones, bueno, eliminar todos los productos antes de importar. Lógicamente, no, ¿vale? Mucho cuidado con esto. Usar la referencia de los productos como clave, lo vamos a dejar también en no. Omitir la regeneración de miniaturas, vamos a dejarla en no también. Forzar todos los números de ID en no. Y enviar notificación de correo, pues esto es lo que queramos, ¿vale? Si queremos que nos envíe una notificación o no. Le damos a próximo paso. Y ahora, lo que tenemos que hacer, dejar esta opción que omita la primera fila, que es donde van las cabeceras, ¿vale? Y aquí tenemos que ir eligiendo, por ejemplo, activo, si era esta columna. Tenemos que elegir cada columna con lo que le corresponde. Si, por ejemplo, esta de nombre no se correspondiera con estos valores, pues tendríamos que decir que esta es la de activo, o lo que sea. En este caso, si era correctamente el nombre. Vamos a buscarla, que ya se me ha perdido. Aquí está, el nombre, ¿vale? Categorías, está correcta. Precio, tasas excluidas, ¿vale? Si quisiéramos que ese precio que hemos metido era con tasas incluidas, pues sería aquí. Precio, tasas incluidas, ¿vale? Aquí, según como hayamos metido el precio. Los precios con el impuesto incluido o sin el impuesto incluido. Reglas de impuesto, 1, 1, 1, todo está correcto, ¿vale? Nada, nada, todas estas están vacías. Esta, el número de referencia, ¿vale? Está correcto. Me aparecen siempre las columnas bien ordenadas porque no he eliminado ninguna columna del Excel. He utilizado el Excel tal cual sin eliminar columnas. Si hubiera eliminado columnas, sí que no me coincidirían y tendría que ir eligiendo en cada uno lo que es, la columna a lo que corresponde, ¿vale? Por eso, en principio, yo os recomiendo que dejéis todas esas columnas, aunque no vayáis a usarlas, solo vayáis a usar algunas, algunas de las columnas del Excel, para que luego os coincidan todos, ¿vale? Bien, el peso, la cantidad, perfecto. Las descripciones cortas, muy bien. Las descripciones largas, ¿vale? Vale. Y las URLs de las imágenes, ¿vale? Bueno, pues está todo correcto, ¿vale? Una vez revisado. Y ahora le vamos a dar a importar. Esto puede tardar un ratito, ¿de acuerdo? Puede tardar un ratito, según, lógicamente, el número de productos que vayamos a subir. Cuanto mayor sea el número, mayor será el tiempo que tarde. Ya parece que ha terminado. Y le damos a Close para cerrar. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues vamos a ir a Catálogo, Productos. Muy bien. Y aquí tenemos, vamos a buscarlas. Aquí tenemos las zapatillas Adidas Duramos 7W, que las acabamos de crear. Las zapatillas Adidas Patriot 8M, que las acabamos de subir también. Y las zapatillas Adidas Supernova, ¿vale? Estos tres productos son los que acabamos de crear. Todos estos ya los tenía yo creados anteriormente, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver si están correctos. Zapatillas Adidas Duramos 7W. Bueno, el precio, ¿vale? 95 euros. Zapatos hombre. Dx07, las unidades. Parece que todo está correcto. La imagen, vemos que se ha subido la imagen, ¿vale? ¿Veis? Que se ha subido la imagen, perfecto. Los precios, ¿vale? Las categorías, zapatos hombre y zapatillas deportivas. Se han asociado las dos categorías, ¿vale? Parece que todo está correcto. Vamos a comprobar, si queréis. Con la hoja, por ejemplo, estamos con zapatillas Adidas Duramos 7W. Zapatillas Adidas Duramos 7W, ¿vale? Esto es lo que hemos subido, los datos que hemos ido poniendo. Estos, ¿vale? Referencia Dx07, vamos a buscar. Referencia Dx07. La cantidad no la he puesto ahí. 95. Vamos a ver el precio. A ver. Estas no son. Son las otras que tengo abiertas, que no nos liemos. ¿Vale? Precio 95. El IVA el 21. Las descripciones. Vamos a ver la descripción corta. Las posibilidades se multiplican. Aquí lo tenemos. Las posibilidades se multiplican, ¿vale? Las categorías zapatos hombre y zapatillas deportivas. Zapatos hombre y zapatillas deportivas, ¿vale? Bueno. La imagen. Vemos que se han subido los tres productos correctamente, ¿de acuerdo? Bueno. Pues ya habéis visto cómo se puede importar. Productos de manera masiva en PrestaShop, ¿de acuerdo? Venga. Gracias.